El futuro USACH 2023 es una actividad organizada por la Dirección de Innovación y Emprendimiento de nuestra Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación y cuyo objetivo fundamental, tal como dice su slogan, es reunir y convocar a las voces de la comunidad a conversar, a debatir, a reflexionar acerca del futuro. Yo creo que el paso de reflexión del futuro es muy necesario, yo creo que pensar el desarrollo de Chile, pensar en una sociedad resiliente, le hace muy bien a la sociedad, reflexionar y entrar en temas con cierta gran profundidad, no hace bien como sociedad, entonces participar de estos espacios de reflexión creo que es valioso. Bueno, la invitación fue muy interesante porque hemos danzado por temas tan diversos, con tremendos desarrollos de país, desarrollos económicos y al mismo tiempo la conciencia de que esa experiencia se vive en una fragilidad, se vive en la posibilidad cierta de la muerte y yo creo que la propuesta fue súper interesante porque fue mostrar esas dos realidades que habitamos. Se dirige realmente el ser humano hacia su propia destrucción. O sea, en el experimentalismo de por sí encontramos que había mucho diálogo con los problemas que estaba pensando Futurosach de nuevos materiales, sustentabilidad, posibles futuros que no necesariamente tienen por qué ocurrir, pero que están dentro de una posible narrativa. Estamos muy felices porque hemos tenido un tremendo eco de la parte de la comunidad, ha habido una gran asistencia tanto de estudiantes como académicos y funcionarios a cada una de las conferencias, a cada uno de los conversatorios, también ha habido actividad artística, todo es en torno a la temática de conversar y debatir acerca del futuro.